Vuelven a circular los colectivos a Rosario desde Cañada de Gómez. Quique de María nos informa desde la terminal. Se mantiene la misma modalidad para el servicio de encomiendas y los tres horarios en el día. Vuelven a circular los colectivos de la línea 339, uno con los micros que salen de la ciudad y van hacia afuera o llegan. El tema es que son solo tres servicios al día, tal cual explicábamos en el informe anterior. Se mantienen los horarios, nueve horas, trece, cuarenta y dieciocho horas, que es horario de llegada y salida porque van y vuelven de Rosario. En realidad, técnicamente, son dos viajes. En la práctica es uno solo, de Rosario a Carcaraña, Carcaraña a Cañada de Gómez y viceversa, de esta manera, seguimos corroborando que no hay servicio de transporte público hacia la zona de las parejas, antros, no tortugas o las rosas, toda esa línea que hacían antes los colectivos antes de esta emergencia. Entonces, se mantienen los tres servicios que hoy vuelven a funcionar. También recordamos el servicio de encomiendas. Generalmente, la práctica habitual es enviarla a la terminal sin dirección, sin teléfono. Hoy hay que hacerlo. Quien envíe una encomienda acá a la ciudad, hay que avisarle que, esto lo recordamos porque ya lo habíamos informado, se mantiene esa modalidad. Un teléfono y una dirección. Se está haciendo el reparto a domicilio. Hoy las ventanillas no están abiertas, igual que lo que viene pasando desde que comenzaron las restricciones. De manera tal que la novedad, en todo caso, es que vuelven a funcionar estos colectivos de manera limitada, con tres servicios, hacia la ciudad de Rosario y viceversa, de Rosario hacia Carcaraña de Gómez. El resto de la situación sirve, este informe, para recordar bien los horarios. Y lo repasamos. 9 de 30 de la mañana, 13, 40 y 18 horas. Horario de llegada y de salida desde Rosario y hacia la ciudad de Rosario y estaciones intermedias. Horario de llegada y de salida desde Rosario y hacia la ciudad de Rosario y hacia la ciudad de Rosario.